Aquí nace uno de los cafés más famosos del mundo, pero el futuro es incierto para los productores en Santuario, en las montañas al centro-oeste de Colombia. La caída de los precios internacionales está poniendo un jaque a uno de los sectores que lidera las exportaciones, junto con el petróleo y la minería, y da sustento a 540.000 familias, como la de Gustavo Echeverry, que buscó otro camino para salir adelante. Ya no estamos en nuestra zona de confort, entonces nos toca reinventarnos y hacer nuevas cosas y nuevas actividades para surgir. Una de ellas es el turismo. Colombia es el tercer productor mundial del grano después de Brasil y Vietnam, y el primero en café suave, de mayor calidad. Pero los cafeteros en Santuario no alcanzan ni a cubrir los costos. Producir una arroba de café de 12 kilos y medio cuesta el equivalente a 22 dólares, pero en los centros de acopio la pagan a 21 en promedio. Yo tengo mucho la ilusión de seguir con la finca, lo que ya mi padre y mi abuelo. Pero pues la verdad, si la crisis sigue como va, no creo. Tendré que buscar otras posibilidades y hasta irme para los Estados Unidos. En la Bolsa de Nueva York se negocia en futuros contratos con un precio estimado antes de que se encuentre comprador o llegue a su destino, pero también a conveniencia de corredores que especulan con los títulos de valores de café. A esto se suma la sobreoferta. Este año la producción prevista será mayor al consumo mundial. Por eso algunos productores de la zona están reconvirtiéndose. Tomé los palos de café, 100 mil árboles de café y le sembré caña para panela, para producir panela. Y no me arrepiento. Nunca. Yo veo a los cafeteros y me da tristeza. Ante el impacto de los bajos precios, el gobierno anunció ayudas por 80 millones de dólares y la Federación de Cafeteros busca zafarse de las tarifas de Nueva York. La próxima cosecha será en octubre y noviembre. Si para entonces nada cambia, el motor que desde hace décadas mueve a santuario podría empezar a detenerse.